¿Qué tal amigos? Pues bueno, en esta ocasión les vamos a enseñar cómo se hace la instalación de una pantalla para una Kia Sportage Esta aplica de los años del 2016 al 2018 y pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es retirar la tapita lateral que se encuentra a un lado de la guantera Ahí encontramos un pequeño tornillo que debemos de quitar y una grapa, esa pequeña grapita la botamos y eso nos va a permitir poder retirar lo que es la moldura inferior También tenemos que retirar parte de la consola central, es importante que la palanca de velocidades la dejemos en neutral para que nos permita poder retirarla, poder removerla fácilmente Al hacer eso nos va a facilitar poder retirar lo que es la consola central para que podamos ya remover en su totalidad el panel inferior para poder acceder a los tornillos que se encuentran debajo del estéreo Es importante apoyarnos con las palitas plásticas Y pues bueno, ya una vez que se remueve la pieza inferior vamos a apoyarnos con algún desarmador de cruz para retirar los dos tornillos que sujetan la base de nuestra pantalla original y también va a ser importante retirar los tornillos del panel del aire Aquí en este caso estamos ya botando lo que es el bisel del marco de la pantalla Recuerden siempre apoyarse con las palitas plásticas Nuestro kit de venta las incluye Entonces aquí vamos a retirar lo que es la vista Aquí es lo que les comentaba, necesitamos retirar también los tornillos del panel del aire para que nos permitas que salga en su totalidad Pues bueno, ya una vez que aflojamos el panel de la botonera de lo que es el aire acondicionado y luces intermitentes ahora sí podemos proceder a retirar el marco de nuestra pantalla y el cual, bueno, ahora el estéreo queda sujeto con cuatro tornillos que también son de cruz podemos apoyarnos con un destornillador o con un desarmador Es importante que, pues bueno, en este caso el switch se encuentra apagado Aquí en el video podemos observar que se quedó encendido por cuestiones de que movimos la palanca de velocidades pero en su caso les recomendamos que apaguen el switch para que al desconectar el estéreo no tengamos algún fusible que se nos pueda fundir Entonces aquí procedemos a retirar los arneses de uno por uno Y bien, de esa manera ya queda nuestra pantalla afuera También no olvidemos retirar el de la parte inferior que es el que hace la comunicación del aire acondicionado Y a continuación vamos a realizar lo que es retirar las rejillas del aire originales Es muy fácil, debemos de retirar las grapitas que sujetan lo que son el módulo completo del aire acondicionado lo que viene siendo el sistema o el mecanismo de rejillas Hay que hacerlo con mucho cuidado para no romperlas Y así vamos a ir liberando una de cada lado Recuerden que hay que hacerlo con cuidado Y estas mismas rejillas las vamos a pasar tal cual a nuestra nueva base También no olvidemos al centro, en la parte superior lleva una pequeña grapa Aquí en el video no lo vamos a apreciar Bueno, ahí se ve, pero no vamos a pasar como se retira esa grapita Entonces es importante que la quiten y la pasen también a la nueva base Aquí ya retiramos la segunda ventila de aire Y ahora vamos a proceder a pasarlas a nuestra nueva base Y pues bueno, aquí ya vamos a hacer el procedimiento a la inversa Vamos a colocar cada rejilla en su lado correspondiente Vamos a hacer que las grapas queden bien sujetadas Vamos a irlas abriendo un poquito con cuidado Vamos a ir presionando Procurando no romperlo Y así como lo hacemos del lado izquierdo Vamos a hacer el lado derecho también Es el mismo procedimiento Abrimos con un desarmador un poquito las grapas Y comenzamos a hacer que embonen poco a poco Hay que verificar que las guías también queden bien alineadas Ya una vez que hacen clic Pues bueno, ya tenemos por ahí nuestra pieza lista Ahora lo que sigue Pues bueno, vamos a conectar el adaptador para mantener la memoria USB original funcional Adaptador de nuestra antena de radio Es el cuadradito El de color azul va a quedar suelto Ese no se preocupen Y ahora vamos a conectar los arneses principales Arnes principal de corrientes, bocinas Y no olvidemos conectar también el que viene con la comunicación del aire Ese es el que nos da toda la información del panel inferior Es muy importante que lo conectemos También esto es importantísimo Aquí es donde vamos a hacer la conexión de la cámara de reversa Viene un RCA con su etiqueta que dice CAM Y lo vamos a conectar a este cable Que es el que recibe la imagen del video Y la lleva hacia nuestra pantalla También el otro conector pequeño es el El que lleva la información de nuestro campus Ahorita también vamos a proceder a Conectar lo que viene siendo el USB de 6 pines Recordemos que el adaptador de 4 pines va a quedar original con nuestro puerto USB original Entonces únicamente metemos a la guantera El USB de 6 pines También vamos a colocar lo que viene siendo la antena de GPS Esta no es necesario En nuestro caso no las instalamos o no desmontamos los pilares laterales La dejamos en la parte superior del tablero Es decir por la parte de adentro Pero lo más arriba que se pueda Entonces ahí buscamos la ubicación correcta Limpiamos un poco Retiramos el protector para el pegamento Y colocamos la antena de GPS Aquí vamos a realizar el paso que les comento Vamos a meter el cable o extensión de USB a la guantera Y lo vamos a dejar conectado Entonces aquí estamos colocando el arnés de RCA En este caso bueno no se va a conectar nada de sonido adicional Pero lo dejamos conectado Conectamos el de la cámara Recuerden que es importante colocar eso Para que tengamos la imagen de la cámara de reversa Conectamos USB de 4 pines Que es el adaptador para el USB original de agencia Ese es el de 6 pines El que vamos a dejar en la guantera Y nos hace falta el más importante Que es el que lleva la información del campus hacia la pantalla Sin este cable o sin este arnés No nos va a funcionar Controles ni clima Y este vamos a batallar para hacer la configuración del equipo Es importante que sepan que el equipo se tiene que configurar Después de instalarse Al momento de que encienda no van a funcionar los controles Ni el clima Al final del video vamos a ver la configuración Puede ser que el menú sea diferente Pero el procedimiento va a ser el mismo Aquí estamos atornillando la antena del GPS No olvidemos conectar También lo que viene siendo la antena del radio Y por último Pues vamos a conectar el arnés principal Muy bien Entonces aquí vamos a proceder Pues bueno ya lo que es el ensamblado de la pantalla Ya tenemos todo conectado Entonces vamos a colocarla en su sitio Con mucho cuidado Y pues bueno La pantalla entra a presión Con las grapas que ya tiene originalmente En la parte superior Y para la parte inferior Vamos a colocar sus dos tornillos De vuelta Nos vamos a volver a colocar Y vamos a montar Lo que viene siendo la moldura inferior De la pantalla Volvemos a colocar la camioneta En neutral Para que nos dé Pues ahora sí que más margen De maniobrar con la consola central Vamos a colocar ahí Su moldura inferior Esta entra con puras grapas A presión Entonces vamos ahí a colocarlas Ahora vamos a poner La consola central también Como les comento Todos son grapas Muy bien Verificamos que todo esté haciendo presión Que no nos falte Presionar un poquito más Por ahí las molduras Que todo quede bien ensamblado Y pues bueno Ahora vamos a proceder A realizar la configuración De la pantalla Vamos a ingresar a los ajustes Vamos a buscar El apartado de fábrica Y la clave para nuestro equipo Son seis veces el número cero Puede ser cuatro veces el ocho O la clave que su fabricante Les proporcione Buscamos El campus O car Type set Que en este caso Es como lo indica nuestro menú Nuestro campus es Heworn Puede que en su caso Sea un Rise O cualquier otro Pero tienen que saber Cuál es Precisamente No funciona Con esta Buscamos Hyundai Kia Y en El último apartado Vamos a poner el modelo Que es una Sportage Sale Y les vuelvo a repetir Nuestro campus En este caso es Heworn Puede que sea cualquier otra marca Si no pone la marca correspondiente No va a funcionar Aquí ya los mandos del volante Están funcionando A raíz de la configuración Que acabamos de hacer Ya vemos que sube Baja Tenemos la cámara de reversa original Funcionando Con sus líneas dinámicas Y también lo que es el panel inferior Lo tenemos funcional Adicional a esto Queremos comentarles Que hay ocasiones En las que la cámara de reversa No funciona El cable café Es el que da La corriente Hacia nuestra cámara Si la cámara no funciona No está alimentada Hay que cortar ese cable café Que vemos ahí Y alimentarla Con positivo de luz De reversa Hacia nuestra cámara ¿La cámara de reversa Hacia nuestra cámara La cámara de reversa Gracias.